Hola amantes del básquet, vamos con un nuevo vídeo y vamos hoy con, en esta guía que estamos haciendo, los Minechota Timberball. Como ya sabéis, lo he preguntado por Twitter para ver qué es lo que preferíais y no sé si empezar a ponerlo también por Instagram. Quiero reactivar un poco la cuenta de Instagram, así que los que no me sigáis, la que uso normalmente es Ronda de Tiro Nevea. Vamos a ver si le doy un poco de uso, macho, que yo creo que todo es un poco acostumbrarse, ¿no? Ya digo, Ronda de Tiro Nevea. Dicho eso, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Minnesota Timberwolves, un equipo que, bueno, hay mucha ilusión detrás de él esta temporada. Se han hecho con Anthony Edwards, número uno del draft, y sinceramente yo creo mucho en Anthony Edwards. Hay muchas dudas en partes de su juego, pero, por ejemplo, es una bestia en el tiro de dos, ¿vale? Eso, si saben utilizarlo teniendo un equipo con mucho triple para utilizarlo, puede ser una herramienta tremenda. Es un jugador muy físico, es un jugador que puede ocupar bastantes posiciones. Y bueno, hay malas lenguas que dicen que no puede jugar de alero. Yo aquí estoy para desmentirlas. Puede jugar perfectamente de alero y, de hecho, viendo la configuración de plantilla que a día de hoy tiene Minnesota, dudo que no sea la posición más utilizada esta temporada por parte del Coat de los Wolves. Así que no me enrollo más y vamos a ver qué ha venido, qué se ha ido, y bueno, ya sabéis cómo va este formato de guía NBA que estamos haciendo en el canal. Empezamos con las bajas y las altas. Aquí, como veis, bueno, hay poco movimiento. Por cierto, aprovecho también para decirlo. Bajas, James Johnson, ok, Jordan McLeodin, que, por cierto, todavía está sonando para hacerse con él los propios Wolves, lo cual no lo entiendo, ahora lo comentaré. Alan Crave, que lo han cortado y, bueno, bueno, que lo han cortado, no, que acaba contrato. Que, por cierto, me parece un gran fichaje para equipos como Laker, como, bueno, Laker no sé si puede todavía, pero como Laker, si no tiene los 15, como los Clippers, los Bucks, es un buen tirador, por un escolta que no es mayor, no sé, es un buen jugador Alan Crave para jugar por un mínimo, claro, y después de llevarse la millona que se ha llevado. Y, bueno, yo creo que está tardando en sacar equipo porque parece que creo que quiere sacar un contrato más decente, pero es que, hombre, creo que te has coronado después de este contrato, amigo Crave. Y luego Kieran Mardike, totalmente irrelevante, típico capteado, muy bajo, un draftec que contratas para probar, no recorrido. Altas. ¿Quién llega? Anthony Edward, número uno del draft. Jaden McDaniel, número... Fue de los últimos de primera ronda, no me acuerdo exactamente cuál. Comparativa, ya os lo he dicho muchas veces, pero es un perfil Brandon Ingram, es un 3, 4, más 4 que 3. De hecho, le pasa también a Ingram, ¿no? Que cuando estuvo 100 de 4, él perdió eficacia, pasó de 26 puntos a 20 puntos por partido. Ed Davis, que es un buen pivot suplente, si lo tienes que utilizar, cumple. Si no lo tienes que utilizar, no se va a quejar, es un buen esfuerzo en ese aspecto. Y luego Aston Huggins, que para el que no lo sepa es uno de mis ojitos derechos. Es un súper defensor en la posición de base, comparativa con Beverly. Es muy interesante, tiene buen playmaking. Y yo creo que, ¿para qué quieres a Jordan McLaughlin? Y este, si tienes a Aston Huggins de tercera base. Es un rookie, pero bueno, para ser el tercero del equipo, yo creo que tiene una buena utilidad en ese aspecto. ¿Qué cosas más a comentar? Tienen un hueco más en la plantilla, ¿vale? Y como veis, la plantilla con las renovaciones de Juancho, Malik Beasley, los jugadores que todavía no están garantizados, como Nat Raid, que como recordáis es aquel 4-5 tirador, que juega abierto, que sobre todo al final de temporada dio muy buena imagen. Y yo creo que va a tener su espacito en esta temporada también. Sobre todo si acaba más por abajo que para arriba, va a tener más espacio. Pero la historia es que él yo creo que lo van a renovar. Según he estado leyendo, a los tres que tiene sin garantizar, a Norwell, Raid y Vanderbilt, los van a renovar. Solo me quedaría con Raid, en mi opinión. Pero ellos lo van a hacer así, en principio. Luego los pueden cortar sin garantizar el dinero a partir de X fecha. Creo que... Bueno, son tonterías. Son especificaciones concretas. Luego lo pueden cortar y no tener tantos problemas. No va a ser nunca el contrato hasta que pase aquella fecha totalmente garantizado. Así que se los pueden quedar y son buenas. Pero lo que más nos interesa son las incorporaciones de los jugadores que pueden llegar. Falta un aleno en el equipo. Lo vais a ver en el momento en el que hablemos del Quinteto, que es a lo que vamos a proceder. Quinteto. Mi planteamiento es jugar con doble base. Ricky Rubio de Angelo Russell y poner a Anthony Edward porque físicamente es el jugador que más peso tiene de los que quedan en el banquillo. Bueno, está Lyman, pero de peso está más o menos como Edward y físicamente es inferior, bastante inferior a Anthony Edward. Por lo tanto, yo sacaría este equipo, apostaría por él. Es cierto que hay otras variantes que ahora puedo plantear. Y luego está la opción que digo que con el huevo que queda en plantilla queda todavía un contrato por dar y creo que la mid-level también la tienen. Por lo tanto, podrían tenerse a un jugador por ciento para estar. Es verdad que no hay ninguno que vaya a darle más que un mínimo, pero por ejemplo está Ivan Turner, que sería interesante. De hecho, es el que más está sonando para los Wolves. Está Demarre Carroll. Bueno, este tipo de jugadores. Creo que Uwodala también está libre. Así que todas esas son opciones. Wolves deberían intentar luchar o plantearse. Sobre todo porque la posición de Alero, pues hombre, tenemos que tirar de Anthony Edward, que es un jugador bajito para esa posición, pese a todo el físico que estamos diciendo. Y ahora, planteamiento de juego, ¿no? Ya he puesto los titulares, que sería eso. Ricky Rubio, de Ñalo, de Sancen y Edward. Juancho Hernán Gómez, que lo ha renovado, bien renovado. Y encima es el cuatro más claro que también tienen porque la posición de forward la tienen un poco descubierta. Está Juancho, está Leimann y los demás son jugadores muy secundarios, como Raydo Van der Luy. Pues es que no deberían jugar tanto. Sobre todo si es un equipo que lucha esta temporada. Y luego Carazon y Taos, que obviamente es el dueño y señor de la pintura. Y el David su suplente. Ok. ¿Cuáles son otras variantes de esto? Yo este creo que es el más estable. Ricky lleva el playmaking, de Ángel Orgazel como anotador desde la posición de escolta y como generador desde la posición de escolta. Anthony Edward como pleno ejecutor. Es cierto que tendrá que buscarse cortes por la zona, pero esa zona estará libre porque Carazon y Taos recordemos que es una mega máquina desde el triple. Así que ahí lo va a tener. Y Juancho juega abierto. Juancho a día de hoy es un 3 and D esquina y tirar triples y defender. Es lo que hace Juancho en la liga y es el rol que le quieren dar y me parece correctísimo porque él además cumple con esa labor. Entonces eso me parece muy coherente. Luego está la otra opción. Mali Billy ha firmado por 17 kilos. Ha firmado por bastante pasta después de meter 20 puntos por partido en sus últimos dos meses en la competición jugando en los Wolves. Muy efectivo, buenos porcentajes, buen contrato y es un buen jugador. Mali Billy. Se puede plantear que juegue titular. Entonces tendríamos que mandar a Ricky Rubio a la suplencia y tirar de Anthony Edwards igual, Mali Billy y de Ángel Orgazel. Ahí falta un poco de creación porque Russell no es un superbase en ese aspecto y Anthony Edwards y Beasley no son tampoco dos buenos distribuidores de pelota. Así que yo no sacaría a Ricky Rubio de esta alternativa. De hecho, Culver es el otro mejor generador de pases que tienen después de Ángel Orgazel y Ricky, eso sí es cierto. Pero si yo saco a Ricky no dejaría toda la burbuja de juego, el playmaking de Ángel Orgazel, que a la vista está. Nunca ha sido tampoco el mejor fuerte de este juego. Así que, ¿cuál sería la otra alternativa? Esa de Beasley, que yo no lo acabo de ver. Y otra opción sería sacar a Edwards, jugártela con doble escolta, que es algo que se está viendo cada vez más en la liga, lo hemos visto en Oklahoma esta temporada. Y jugar con Ricky, Malik, Daniel Orgazel, Juancho y Anthony Towns. Esa creo que es el mejor quinteto que tiene realmente ahora mismo los Wolves. El problema es que tiene que ser situacional. Es un quinteto que no lo van a poder utilizar siempre, porque en el momento en el que alguien te salga con unos cuantos aleros más o menos contundentes, te va a complicar mucho la vida. ¿Cuál es el papel de todo esto de Laima? Laima es el sustituto de Juancho, Okogi va a ser el sustituto de la escolta, y Culver va a ser el sustituto de las tres posiciones, según vaya necesitándose. Porque tiene playmaking, puede jugar de alero, puede jugar de escolta, es súper polivalente y va a ser un jugador que se utilice en ese aspecto. De todas maneras, creo que el camino tiene que ser que Ricky o Diagelo siempre estén en pista. Uno de los dos siempre tiene que estar en pista. Si eso lo consigue gestionar bien el coach, le va a ir bien a Minnesota Timberwolves. Porque con dos jugadores que saben hacer jugar al equipo, uno ya sea vía anotación o generación propia, y el otro sea generando para los demás, eso ayuda a que los equipos fluyan. Y yo creo que es una de las maneras más interesantes de sacar adelante este proyecto. Pero con todos estos jugadores, estos cambios, y esta juventud, que es un equipo muy joven, ¿qué puede aspirar estos Minnesota Timberwolves? En mi opinión, a lo siguiente. El récord del año pasado fue el 19,45, 29,7%, el porcentaje de victorias. Y el de este año les pongo un 50%. Algunos estarían diciendo, hostia, le han puesto más que a los Warriors. Sí, creo que son rivales directos de Golden State Warriors. Creo que Minnesota, con este quinteto, todo esto siempre partiendo de la base en que no haya lesiones. El año pasado, por ejemplo, Minnesota, yo creo que te hubiera estado compitiendo por el octavo puesto si no se hubiera lesionado con Arizona Town, si no hubieran tenido al... Bueno, no lo hubieran. Sobre todo la de Carradson y Tau. Estaban ahí hasta que se lesionó Carradson y Tau. Por lo tanto, si Carradson se lesiona, obviamente los Warriors se van al carajo, y si Town se lesiona, pues obviamente los... se van al carajo. Sin lesiones, creo que son rivales por ese séptimo, octavo, noveno, décimo puesto que recordemos este año hay play-in, así que se lo tendrán que jugar igualmente los play-offs en ese formato nuevo. Y creo que van a estar ahí. De momento los veo un peldaño por encima porque los tres mejores y los tres mejores de Wolves creo que están ahí, incluso por delante los de los Wolves. Es cierto que quizá a Carradson le pongo ese salto de nivel diferencial para estar por delante, pero ahora nos ponemos a mirar la rotación. En una te sale Pascal y en el otro te sale Culver. O sea, no solo eso, que secundarios. Es verdad que, bueno, Green lo podemos asemejar también con Ricky Rubio actualmente, pero luego te sale Juancho y de los otros te sale... es que no te sabría ni siquiera decir quién te sale. Entonces, ahora mismo, los Warriors, sobre todo el problema lo tienen no en el quinteto titular, que es interesante, sino en el suplente. Es que del banquillo sale poca cosa. Ese es el problema principal. Los Wolves podemos asemejar que tienen mejor segunda unidad que primera en cuanto a los rivales que se van a encontrar. Eso es una ventaja en temporada regular. En el play-in, hombre, si tengo que apostar por alguien en play-in, apuesto por Carradine. Eso no tengo ningún tipo de duda. Pero esa es mi posición ahora mismo y ya veremos cómo acaba de cerrarse todo la NBA. Porque habrá otros rivales, no van a estar solos. Los Warriors, Wolves y algún otro se van a pegar mucha caña esta temporada por esas zonas de últimos puestos de play-in en el oeste van a estar ardientes. Se van a pegar muchísimo y muy duro. Poco más que deciros, que como siempre dejáis esos likes y que le dais al botón de basquibirse si todavía no estáis. Cada día somos más, chicos. Cada día somos más. Eso está bien. Eso me motiva a subir vídeos y ayuda a que crezca la comunidad y luego los rondas de tiro sean más divertidos ahí con Lucas o nosotros de otros equipos que nos echamos unas risas y nos piquemos ahí. Lo pasemos bien con la NBA que para eso está, para pasarla bien. Un besito, un abrazo y nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!